Padres de familia de la escuela primaria 18 de marzo, ubicada en la colonia Ciudad Moderna, casi linchan al maestro del cuarto grado, José Ramón Pacheco Mendoza, de 48 años de edad, ya que salió a la luz por una maestra interina nueva que abusó sexualmente de por lo menos cuatro niñas a las que les imparte clases, a quienes les daba dinero para que se dejaran tocar sus partes íntimas. Las madres indignadas denunciaron que la directora trató de proteger al maestro, pero al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes detuvieron a dicho profesor e iniciaron una investigación al respecto. Las niñas se acercaron a mi salón, estudiando sexto A y ella es de cuarto año, se llama Sugey. Me dijeron que el maestro Ramón se quedaba a la hora del recreo con ella y la tocaba, inclusive le daba dinero. Entonces yo le mandé hablar a la niña y el maestro se negó a que la niña viniera. Cuando yo me decido a salir, el maestro la traía a la niña abrazada y obviamente que se molestó, me dijo que habla con ella, que quién era yo. Entonces le dije, no, pues nada malo, quiero hablar con ella personalmente. Entonces el maestro se violentó, cerró la puerta y tengo testigos de que le empujó la puerta. El problema es de que cuando yo hablé con la niña, delante del maestro, ella dijo que sí, que sí la tocaba, le tocaba sus partes y le daba 12 pesos cada vez que lo hacía. Yo hablo por primera instancia con la directora. La directora me dice que va a venir, obviamente que no viene. Después el maestro agarró sus cosas, las estaba subiendo en el carro y fue como me vi con la necesidad hablaba la inspectora. Obviamente que se molestaron conmigo los maestros y la directora, que porque no respeté los protocolos. Entonces vino la inspectora, estuvieron hablando y de cierta manera no querían hacer nada con la niña y yo sugerí que la canalizaran con el psicólogo, a la niña, para ver quién dice la verdad. Y aparentemente eso es lo que iban a hacer, dos niñas. Una se llama Daniela, la otra niña a la hora del recreo se acercó conmigo llorando y me dijo, dando que desde quinto año las tocaba el maestro. No sé, solo sé que tiene como, tiene 48 años de maestro, inclusive se va a jubilar y él mismo me pidió que no lo perjudicara, porque ya se va a jubilar y la verdad pues no lo estoy perjudicando, simplemente de que si él tiene la culpa pues que pague, ¿no? Pues que sí, que todo el peso de la ley, si esta persona tuvo que ver con todo esto, pues que pague. Lo pudieron llevar, parece ser que están esperando a los ministeriales, es todo lo que yo sé, porque no me he podido acercar a la dirección, porque obviamente que es un rechazo total. Este, y mi hija me comentaba ayer que ya se había hablado de esto, que una niña que estaba con ella, este, también le hizo lo mismo, o sea, a los dos años le estuvo haciendo lo mismo, pero dice que ellas no hablaron porque tenían miedo, tenían miedo, entonces pues si estamos viendo que la misma directora, que son las personas que los deben de proteger aquí en la escuela, no lo hacen, los niños temen. La maestra se ha destituida, este, ya, de supuesto, y al maestro pues queremos que pague, porque aquí ya en aquellos años cuando yo estaba más chica, ya un maestro aquí ya había, ya había hecho esto, aquí está la firma de todos los papás que no se movieron de aquí, de a la hora, creo que la niña pidió ayuda, y los papás se dedicaron a levantar firmas, por ahí creo que anda otra hoja. Ya no queremos que esté esta persona como directora, porque si se supone que es quien debe proteger a nuestros hijos, ella junto con los maestros en la escuela, entonces si ella no está cumpliendo con su papel, entonces pedimos que sea retirada de su puesto.